¿Cuánto cuesta un viaje de la Ciudad de México al aeropuerto La Aurora de Guatemala? De lujo para irse a casar al extranjero ¿Evento que le causó la renuncia? Sí, claro, y él sí sabe que de entrada de la cena Empezaban con caviar rojo o negro traído del bar Báltico Y él sí sabe que brindaban con champán de alto costo parisín Eso sí sabe ¿Y de los 35 mil dólares que les encontraron en el avión? Ah, claro, esa es una red también de lavado de dinero ¿Por qué te volteaste para otro lado? ¿Por qué vienes a decir aquí que nosotros somos un grupo delincuencial De acto, un pacto de la delincuencia organizada? Pero esto está tarado Pero por las estadísticas, ahí está ¿Cuánto tiempo tiene aquí esta región? Que no hay delitos de acto de acto No olemos a lavanda ni a perfumes fines Sino que el olor de nosotros es de sudor Y también de pólvora cuando se necesita Nosotros hemos atestiguado y hemos cubierto esos eventos Desde el 2018 cuando se hizo allá en Los Chapotes precisamente Con el evento en apoyo a la Cuarta Transformación O sea, no es de ahorita eso No, desde ahorita es desde el momento en que se lanza el proyecto de la Cuarta Transformación Como un programa del gobierno federal No es de ahorita No somos oportunistas electoreros Si andábamos con Acción Nacional Señalábamos que nosotros éramos militantes de la Cuarta Transformación Que estábamos para recuperar los bienes de la nación Y que estábamos para que se resolviese el problema de la miseria De los 93 millones de pobres que tiene la nación Nosotros sí somos defensores de la Cuarta Transformación No nomás de pico Ni tampoco brindamos con champán Ok, profe, la columna ha venido participando en la vía política del Estado YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos Y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos videos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 Ve a él dando clic en la pantalla final de este video Donde dice Mensaje importante Y suscríbete